¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Numi Stories, un videojuego audio-rítmico. Vamos a ver qué tal está, de entrada se ve muy perrón la verdad, ahí está nuestro personaje. Creo que ese personaje se llama Numi, algo me dice que así se llama y tiene unos cumbiones bien perrones ahí en sus bocinas detrás. Vamos a ver si le podemos customizar. No pude yo elegir personaje, yo sé que naturalmente hubiera elegido Mamirola, pero, o sea, este personaje yo no lo elegí, no sé qué, simplemente me apareció aquí, ya está. Al principio como que sí me dio una especie de intro, pero pues no, no lo alcancé a ver, entonces, bueno, esto es lo que hay. Ah, mira, por cierto, acá puedes cambiar a papirolo si quieres y le puedes poner unos guantes, no, no le puedes poner guantes, eso te cuesta una feria, así que pues bueno, solo tenemos el skin de Faust, vamos a quedarnos con la Mamirola. ¿Qué es esto? Estilo de pelo, ah, pelo morado está más chévere, pelona, ah, no se puede pelona. Ah, la cara, es la cara, no el pelo, bueno, en fin, si se hubiera podido pelona, pelona la dejábamos. ¿Qué hay aquí? Un regalo, get, acá puedes conseguir dos regalos, ajá, por recompensa diaria, no sé qué hay aquí. Y vamos a darle play, esto supongo que va a tener todo el copyright del mundo, así que este video hoy no se come, familia. Vamos a ver qué tal. ¡Ah, perro! Está sacando los prohibidos, yo te digo si está difícil, bueno, de entrada está muy fácil, la cumbia está buena, tiene buen beat, nene. Y los pasos, repetidos, repetidos, oh, oh, empieza a vibrar el dispositivo cuando, cuando aciertas, como que cuando aciertas, verde, que verde es perfecto, creo, vibra un poco el teléfono. Ay, no sé exactamente, ay, sí tiene buena dificultad, no sé exactamente cómo marcar el perfecto, creo que ya supe cómo, pero sí está complicado marcar el perfecto. No le agarro el ritmo a la rola, la neta. Yo pensaba que iba a ser audio rítmico, pero que yo estaba tocando la rola, y no, todo lo contrario, es audio rítmico, pero yo estoy echando unos bailes prohibidos. Continuar, me cuesta 10 pavos. Vale, vamos a seguir. La misma rola, se repite. Uh, ah, se me pasó una, que pues. Pero según yo sí le di. Uy, 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 esto es como cuando en el GTA San Andreas vas a la... Vas a la discoteca, y luego te empiezas a sacar los prohibidos. Y que es un minijuego. Atecuente lo mismo aquí. Cámara, cámara, estoy sacando unos pasos bien perrones. No le podré comprar nuevos pasos, porque... Como que esos son los únicos que trae. 7 puntos, 9 puntos. Verde, ¿cuánto vale? 9 puntos. ¡Ah, se me pasó uno! Tin, 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 tin. La rolita está 2-3. Como por 10, que... Level 1, level 2, 44. Lib, a ver si dejo la partida. Group Bonus. Bueno, ¿sabes? Voy a conseguir el Group Bonus, porque no sé qué sea eso. Le doy una más, y luego me salgo al menú a ver qué encuentro por ahí. Pum, 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 pum. Pero ahora sí no voy a dejar que se me pase ni una. Voy a estar bien trucha. Las del medio son las que por lo general se me pasan... Por estar tratando de... Ah, rayos. Por hablador. Por estar tratando de acertar a las del... Perfecto, las de las orillas. Termino fallando las del centro. Se me escapan. Vamos a escapar, nene. Creo que la primera fue la única partida... Que hice... Ah, jaja. Pero sí le piqué. Creo que le piqué muy adelantado. Ese fue el problema. La re concha de la lora, nene. Ahí está. Ya con esto, se supone que tendría que subir de nivel. Y pues no conseguí nada. Vamos a salirnos de acá a ver qué me dieron o qué desbloqué. Sigo en el nivel 1. The beginning. ¿No me dieron algo? Así como... Ah, claro. Estoy haciendo como tipo directo. Y ahí, por ejemplo, esos me están donando. ¡Oh, qué perrón! Mira, guacha. Este me donó 47 pavos. Y este me donó 105. Se la rifó. Vale. ¿Y esto qué es? Ya no tengo más recompensas. Entonces ya puedo comprar algo de facha, ¿no? A ver, por ejemplo, puedo comprar... De acá. Yo quería... Esta facha. Mira, ¿cuál quería yo? Esta facha. ¿Cuánto cuesta? 3.50. Ya la puedo adquirir, ¿no? Ajá. Y el color celeste. ¿Cómo le doy comprar? Que alguien me diga cómo comprarla. Aquí me aparece la tienda. Simón. Comprar. ¡Ah, pero te la rifaste! ¿Qué hubo? Ya traigo más facha. A ver acá en los pantalones. A ver si hay algo más... Más aesthetic. Más estéril. A ver. Esta está más estéril. Mira, vamos a elegir eso. No, pero azul no. Está feo azul. ¡Ah, no se puede pintar! ¡Uh, qué chévere feo! ¡Bú! ¿Eso se puede pintar? No, pero nomás esa franja. No, pues estos se ven chidos. Ahí está. ¿Qué más? ¿Guantes no hay? ¡Ah, ya, ya! Ya aparecen guantes. ¡Ja, perro! No, ya. Con eso estoy haciendo... Un estilo. Una facha. Súper aesthetic, mijo. ¿Los zapatos ya no barco? No, ya. Ya no barco. Vamos a darle play. Vamos a darle aquí. En the beginning. Wow, you got some moves. Tienes unos buenos movimientos. But it's more like pure patience than pro skills. Pero mucho... ¿Quién sabe qué? Mucho texto. Vamos a picarle rápido. Ahí me dio múltiples respuestas. No sé qué le habré contestado. Mira, aquí hay players. So that's what is calling out. Bueno, vamos a decirle lo que sea. Parece que ninguna opción finalizaba el chat. Simplemente son opciones y ya está. Vamos a jugar acá. ¿Será? Ah, no me deja. ¿Acá? No me deja tampoco. Solo me deja jugar el level 1. Bueno, vamos a jugar el level 1 una vez más. Ahora con mi nueva facha. Y a ver si saco nuevos pasos. No, mismos pasos y también misma rola. Bueno, amigos, yo por acá dejo este gameplay. Espero lo hayas disfrutado. Si te gustó, dale Nike. Si no te gustó, dis Nike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Si the one la vimos. ¡Ánimo! Bye, nene. Apenas que viniera la rola del sonidito aquí. O la de... Arremangala, reempújala. O la del grupo marrano. No sé. F.